bienvenidas bienvenidos al web lab el canal del grupo de investigación la otra edad de plata proyección cultural y legado digital de la universidad complotense de madrid tenemos ahora con nosotros a abelardo linares que ante todo es lector librero de viejo director de la prestigiosa auditoría del renacimiento escritor bibliófilo y eludito en un sentido valga la redundancia renacentista muy buenos días a hablar dos buenos días bueno ante todo queríamos preguntaros cuál es vuestro balance cuál es vuestra percepción de esta situación de la nueva normalidad durante la pandemia de la cob y 19 pero lo primero que yo creo que esto es provisional por lo tanto no tiene demasiada importancia todo lo que es provisional pues bueno se va a acabar en algún momento ya se verá luego bueno yo creo que una de las cosas positivas que ha tenido es que yo creo que la gente cuando estaba encerrada en su casa mucho tiempo y ha tenido una especie de régimen cultural a base de series de televisión e informativos más o menos oficiales yo creo que terminó bastante harto y la lectura sigue siendo yo tengo un refugio y un aliciente bueno y que tiene infinitos infinitas virtudes yo creo que dentro de lo que cabe no ha estado mal lo que pasa obviamente el momento en que los grandes almacenes las grandes cadenas han cerrado y que en muchos sitios ha sido complicado acudir a las librerías que la gente ha salido menos de su casa pues obviamente en cuanto a ventas y todo eso ha ido a veces peor aunque ya tengo que en alguna ocasión pues ha estado casi hasta mejor de lo normal pero bueno globalmente me parece que es de lo poco positivo que ha tenido la pandemia es la parte de reflexión cultural y de vuelta un poco al libro y a la cultura hablamos de libros pero también hablamos de lectores cuál ha sido vuestra relación con los lectores y con las lectoras durante este periodo bueno yo creo que aquí en la editorial el contacto tiene en cuenta que también es una librería de viejo para los libros viejos ha sido yo creo que hasta positivo ha habido más inquietud porque la gente tiene también más tiempo para trastear con los ordenadores y con los portales de libros y bueno yo creo que el contacto es el normal de todas formas yo creo que el libro es una actividad una actividad más bien solitaria y que es muy complicado llegar a lectores fuera de un círculo amistoso yo he seguido viendo obviamente a actores amigos lectores pero fuera de ese círculo es más ha sido más complicado quizá de lo normal el contacto porque mucha gente ha estado atenta a su día a día y ha estado un poco perdida eso yo creo que a todos nos ha pasado un poco de que se atrasan los correos hay gente a la que no ves o no sabes nada de ellos durante unos meses pero bueno es decir ha sido algo provisional anormal pero por suerte provisional pero hablamos de libros de libros digitales pero también yo creo que en vuestro caso tenemos que hablar de esas colecciones o de esos lugares de intercambio de venta y de transmisión también de los libros y de los documentos cuál es en este sentido la apuesta de renacimiento sí bueno lo primero es que nosotros aunque tenemos sepa que tenemos hemos hecho incluso algún vídeo libro y tal yo no decir primero la tarta de la cultura que cada vez está más abierta y hay más medios hay más trozos y más formas de repartir yo creo que se va a seguir ampliando y nada que tenga que ver con la técnica o con la modernización tecnológica decir nada va a desaparecer y otro que va a seguir estando allí y la presencia de la pantalla cada vez va a ser más importante en nuestra vida pero realmente nosotros yo creo que el libro digital sirve sobre todo para vez ser para cierto tipo de libro que para mí es un poco un cierto tipo de libro corriente yo creo que mucha incluso mucha gente en el mundo intelectual que cuando llegaron los apps bueno se acercaron a tener pantallas y tal luego lo han ido dejando es decir hay una cosa que hay que recordar aquí es la siguiente hay inventos como el libro que son muy muy complicados de mejorar si yo no creo que la para mí la rueda es algo así que es decir es que algo así para mí el libro como la rueda yo creo que obviamente hoy en día hay aviones habrá cohetes interplanetarios pero no creo que por eso haya gente que piense que la rueda ya no está de moda y hay que abandonar la rueda y que todo tiene que ser yo que sé pues de otra forma yo creo que no que la rueda es un invento estupendo y aunque sea un invento de hace varios miles de años cuando lo han estado mucho más atrasado la rueda sigue siendo algo funcional algo interesante y algo con mucho futuro yo al libro el libro en papel que es el único libro real es decir que cumple con una cosa y es que la mente humana es espacial requiere una especie de memoria de espacio entonces uno puede recuerda más fácilmente en qué libro vio algo que en qué página vio algo es decir yo creo que internet no es de alguna forma espacial es muy complicado lo que todas las búsquedas tal decir la erudición solamente a partir de internet sería imposible es inmistible con internet es decir yo creo que yo hoy en día se pueden consultar y se pueden saber muchísimas cosas gracias a las pantallas pero una cultura que solo se basase en pantallas es una cultura un poco de espuma un poco de actualidad un poco decir el yo lo que no sé que el libro físico va a seguir siendo durante muchísimo tiempo algo con con importancia y trascendencia no sé si he respondido con eso pero bueno yo creo que es decir que el libro va a seguir estando presente y el libro físico no no el libro digital primero por ejemplo las personas que nos hemos hecho una biblioteca y que tenemos bastantes libros yo entre libros y revistas debo tener bastantes más de 100.000 y a lo mejor más de 200.000 y tal pero bueno es decir si yo tuviese decir la gente que se hace una biblioteca digital se hace una biblioteca de humo eso no se puede primero no se puede ni ni eso no se puede ni heredar alguien tiene una biblioteca y eso no es transferible absolutamente a nadie y la gente que te decía a lo mejor pues he comprado no sé qué dispositivo y tengo 25.000 libros es que no daba tiempo ni a mirarlos ni saber qué títulos no decir todo eso es yo creo que no es efectivo una de las cosas en las que es infinitamente mejor el libro que la pantalla es ojear es decir el libro se ojea en la pantalla es muchísimo más complicado ojear y cuando el sitio que es de lo más práctico que tiene un libro como una revista como un periódico es poderlo poderlo ojear y sobre todo la cosa de yo digo de tipo espacial para el recuerdo que se fija muchísimo mejor no me resisto a preguntarte abelardo por una de las labores más importantes que tenéis en renacimiento que es el rescate la recuperación de esos textos que como tú comentabas antes nos han impactado que sabemos localizar en un libro que quizá ya está descatalogado y que vosotros con distintas colecciones estáis lanzando aquí quizá la pregunta sería por qué por qué volver a releer estos textos antiguos pero a pesar de todo fundamentales y sobre todo por qué cómo y para qué editarlos bueno todo eso es más complicado lo que parece y yo empecé editando a poetas contemporáneos publicados primeros libros de muchos poetas y de mucha de muchos escritores contemporáneos pero yo tengo muy claro una cosa yo cuando empecé a mi adolescencia yo me acuerdo que tenía conciencia de que yo estaba viviendo en un momento en el que aún todavía estaban vivos gente como nabokov como borges como junger si le estaban todavía los grandes el siglo 20 como una buena parte del siglo 19 ha sido un siglo excepcional para la cultura no sólo en españa que se habla mucho de la de plata sino ha habido una piedad de plata casi de oro en todo el mundo y lo que estamos viendo desde hace 30 40 50 años es el naufragio bueno la desaparición de todo eso estamos en un mundo aunque la gente mucho más cómodo mucho más divertido con mucho más dinero con muchas más posibilidades de hacer muchísimas cosas pero culturalmente mucho un mundo mucho más reducido jibarizado diría yo entonces realmente la literatura de hoy en día yo creo que tiene mucho menos interés que la literatura de hace 100 años 80 o 70 o 60 años por eso yo creo que leer un texto a menudo de hace 50 60 80 años incluso a veces de gente no muy conocida yo lo prefiero a leer el texto de la señorita que ganó el premio nacional de literatura el año pasado no el premio de este año que ha sido estupendo el de juan ponilla que acaba de darse pero bueno es decir yo tengo mis opiniones de lector me parece que la cultura ahora mismo está sufriendo lo que se puede llamar un fallo multifuncional es que estuviera viva tendría es un fallo en el que no funciona vamos a ver no funcionan los premios que da el estado no funcionan los premios que en general que dan los particulares ya no funciona es decir el periodismo está tan en crisis como la literatura cuando ha estado cerquísima siempre de la cultura el siglo 20 fue importante sobre todo su primera mitad porque fue importante muy muy importante el periodismo ortega y gasset o unamuno baroja casi todo lo que hicieron lo hicieron en los periódicos y toda la cultura se hacían los periódicos lo mismo un libro valía en 1905 se cuenta cuando un periódico valía cinco céntimos valía 75 veces más es decir era barato la gente era tenía cercanía la cultura porque leía es cierto había casi un 50 por ciento de analfabetos pero la gente que sabía leer leía leían las porteras leían los registradores de la propiedad leían los son los ingenieros los médicos tal y escribían también había gente que escribía de todo tipo de actividades bueno y eso ha desaparecido primero estamos viendo hacia una edad media en la que lo que hay es una nueva clarecía que son los profesores y profesores de instituto o de universidad tal pero ya no funciona en eso decir yo creo que no funciona casi nada en la cultura es decir por ejemplo no hay una revisión del pasado creo que cada generación tiene el deber de conocer su pasado releerlo releer los clásicos y darle una nueva jerarquía y que ya nuevos valores en los últimos 20 o 30 años esa esa labor de volver a releer y de volver a valorar las cosas cada vez se produce menos por ejemplo está el fenómeno de manuel chávez nogales yo creo que hemos contribuido también un poquito alterena fortún por ejemplo que ha sido una escritora que hay que ha pasado de ser meramente una escritora para niños a ser realmente pues una escritora y una escritora con con interés y mucho importante yo creo que es muy yo creo que la tarea que queda en el futuro de volver a resituar y volver a revalorar el papel de la mujer en los últimos 200 años en el mundo del libro y el de muchísimos escritores aquí en españa tenemos además la interferencia del franquismo y del exilio que ha desfigurado las cosas y todavía es una tarea pendiente integrar el exilio en la historia cultural de la segunda mitad del siglo 20 quedan todavía muchos problemas pero en general no se abordan es decir hay meramente que recordar que el 80 70 por ciento 80 por ciento de los libros que se venden en librería son de random house de planeta hay una serie de decir lo mismo que los suplementos y todo eso están en manos de periódicos que a su vez dependen de otros medios es decir yo creo que hay esa multitud de problemas que la cultura cultura me no deja que no dejas sino debió de bajar pero creo que nosotros nuestra época no vale lo que valió las generaciones de hace 80 a 100 años y un problema añadido en otras épocas el sentido de la jerarquía estaba muy claro por ejemplo el caballero audaz podía vender más que bayín clan pero el caballero de hacer el caballero audaz y no había una sola crítica del caballero daz en cruz y raya o en la revista de occidente natural de españa sino no existía en la gama alta carrere creo que es más bien popular y tal de más calidad también decir existía pero a quien admiraba era bayín clan el vendería a lo mejor podía ser que vendiese más que bayín clan en algunos casos pero a quien admiraba a él y lo reconocía la bayín clan hoy en día sin embargo yo que sé pues por ejemplo pues arturo pérez reverte yo creo que vale menos a lo mejor que juan bonilla pero va a ser una persona con infinita proyección más porque hoy en día está en la academia le van a invitar a todos sitios y creo que hay una una y el problema es no solamente que la cultura la literatura de ahora mismo vale menos que la de hace 100 años sino que hay una distorsión tremenda en los valores muchísima gente que no vale que no vale gran cosa o que no vale todo lo que se piensa de ella tiene una situación este excelente un poco por intromisión de las grandes editoriales y de la publicidad mientras que existen una gran cantidad de escritores de poetas de narradores de ensayistas que están lo que los anglosajones llaman anterrate es decir peor valorados de lo que merecerían es decir están subvalorados y eso yo creo decir que buena parte de la mejor literatura que se da ahora no sea lo bastante conocida a mí me parece un gran mano abelardo acabas de darnos una clave muy importante en torno al rescate a la recuperación de textos de otras épocas que es precisamente que al volver a editarla al volver a ponerlas encima de la mesa también podemos releer podemos reconsiderar cuál es la historia literaria y cómo se construye ese sector literaria claro esa labor solamente la podemos hacer a través de alianzas y te quería preguntar en torno a esta alianza necesaria entre lectores estudiantes por supuesto investigadores profesores y como no los editores como planteas tú esta alianza que puede ser transversal aunque también puede ser sectorial entre cada uno de estos grupos dentro pues de la diversidad que podríamos encontrar en cada uno de esos estratos bueno yo no siempre de todo cómo responder a tu pregunta pues sí que puedo yo he detectado decir yo creo que ahora mismo hay menos aliciente por la lectura creo que la idea de que la cultura está toda un clic y que basta tocar un botón para acceder a todo el conocimiento del universo es una idea falsa como era una idea falsa de que porque existiesen en otras épocas las bibliotecas la gente toda era conocedora sabial la biblioteca tiene todo el conocimiento pero si no vas a ella no te sirve de nada y si no sabes qué botón apretar pues tampoco te enteras de de nada yo lo que estamos hablando de la modernidad es decir una cosa que un fenómeno que está pasando ahora es que está muy bien que se digitalicen sobre todo revistas una gran cantidad de revistas y periódicos que podamos acceder a todo lo que pasa en otras culturas tanto en el presente como en el pasado todo eso es decir está incentivando muchísimo la curiosidad hay una gran facilidad para acceder a lo que se ha hecho en otras épocas y poder releer antes era más complicado es decir hace 50 yo cuando yo empecé hace 50 años la única cosa eran las librerías y con mucho las librerías de viejo tendría sino que viajar para comprar vídeos de polmogán o te ibas a parís o para comprar cosas cierto tipo de cosas tienes que irte a inglaterra y tener la suerte de encontrar lo que tú buscabas en el momento en que tú estuviese es no pero bueno todo eso tiene su convertir su complicación entonces bueno yo creo que hay que decir que ahora hay una gran facilidad para expandir un poco los puntos de interés es decir de hecho podemos acceder a multitud de cosas que antes no podíamos acceder y yo creo que para muchos lectores los lectores que hay valiosos la gente que se sigue que sigue queriendo acercarse a la lectura descubre que hay muchísima tarea por hacer es decir hay una especie de segundo movimiento entonces sería un poquito largo de explicar por ejemplo yo hace no mucho estuve releyendo el epistolario entre 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 dos grandes eruditos que eran benedito coche y carl fosler esto es una de una amistad que dura 50 años y es muy curioso como uno le comunica al otro que está que ha descubierto según se puede comentar que han descubierto el mundo de los poetas trovadores otro ha descubierto la edad de tiros de molina otro ha descubierto la filosofía de tal tipo es decir era un momento en el que todavía podía haber grandes descubrimientos no es decir en principios del siglo 20 fue el último momento que lo mismo es decir que en el ámbito del conocimiento humano se subió al beber ese recorrido se llevó al polo sur y tal pero también en el mundo de la cultura se consiguió un rescate de todo el pasado es decir más o menos hacia mitad de siglo una forma todo el pasado por muy remoto que fuese fue accesible y ahora hay una segunda vuelta de todo eso y es que gracias a la tecnología muchas cosas que antes no habíamos aprovechado porque aparentemente eran figuras de segunda fila y eran cosas que tenían menos importancia en la presencia han adquirido ahora sin embargo están adquiriendo ahora una importancia yo creo que extraordinaria extraordinaria sobre todo en comparación con nuestro con nuestro presente yo lo que es un tema para debatir lo que sí que creo que es un problema es lo que está haciendo el ministerio de cultura de digitalizar todo lo que ya está libre de derechos mientras que estamos muy atrasados en reeditar periódicos y revistas sin embargo en autores a lo mejor voy a poner un ejemplo felipe trigo si todo felipe trigo está accesible felipe trigo va a ser pasto de eruditos de cuatro personas que quieran leerlo pero es muy difícil volver a rescatar una novela o unas novelas cortas o algo de la obra de felipe trigo y que se someta a la concepción de lectores y críticos y que se pueda de nuevo revalorizar cosas por ejemplo que ha pasado montar a campo amor que también vamos a ir a nosotros y que tiene también una obra literaria que fue una mujer muy cercana a la cultura pero bueno lo que hablábamos hace un momento de lena fortún o de chávez nogales pero también de una multitud de de escritores yo por ejemplo ahora quiero reeditar más cosas de manuel domínguez benavides del que ya hemos publicado el último virata del mediterráneo y tiene unas novelas crónicas de los años 30 impresionantes interesantísimas y yo creo que es un éxito o eso que no está lo bastante valorado si estuviese editado todo en internet gratuitamente el incentivo para un editor activado lo publique es mucho menor entonces paradójicamente yo creo que que no siempre decir que la facilidad la facilidad absoluta para acceder a todo quizá no fuese lo mejor es decir si por ejemplo todo el mundo que escriba pudiese publicar todo en internet y todo estuviese publicado en internet y quien escribe una novela inmediatamente se la publica gratis el estado en internet yo creo que se hiciese ningún favor al mundo de intelectual y de la escritura si todo el mundo publicase sus novelas en internet el mundo que es un poco lo que quería cuando el rimbo hablaba de la poesía que si hubiera un día en que la poesía fuera quita por todos y él pensaba que sobre el paraíso eso sería el infierno es decir que todo el mundo activa poesía y estar sería una cosa horrorosa entonces bueno yo creo que las cosas son para usarlas la poesía es decir la lectura es de quien la hace es un ejercicio personal que no se puede sustituir tiene que haber una parte de búsqueda y de encuentro y tiene que haber eso decir en la cultura es un río que corre no un lago o no unas aguas estancadas que cuando están bastante estancadas empiezan a pudrirse por último entonces abelardo ante el problema del acceso abierto y de los tipos de lectura de manera extensiva que no intensiva que quizá olvidan esa labor del editor como alguien que selecciona y que también aporta su propio criterio sobre qué merece la pena leer qué tipo de publicación como soporte como formato como como espacio de interacción con el texto crees tú que es la publicación ideal del futuro para comunicarse con los lectores que es de lo que se trata al fin y al cabo bueno primero ya te digo que hay un problema y es el ocio se ha considerado bueno hoy tiene es decir en el mundo del libro el negocio del libro cada vez tiene más del negocio y menos del libro entonces hay una distorsión de la publicidad hay una distorsión del querer vender y de la comercialidad y de que el libro ya no sea lo natural que es el editor sino el gran grupo que tiene muchas editoriales muchos empleados y que a todos es vender vender y vender bueno yo creo que probablemente en el futuro está muriendo de alguna forma un libro está terminando un mundo que es el mundo de la imprenta y están haciendo el mundo digital habrá que ver en el futuro qué pasa yo creo que el mundo digital se va a quedar pero todavía por ejemplo no han nacido revistas digitales realmente potentes periódicos de libros donde se hable es decir yo creo que hay un futuro en el que a lo mejor uno puede estar al tanto de muchísimas cosas del presente es decir y que ahora mismo eso no se da es decir no existe por ejemplo en los años 30 revistas como la gaceta literaria que era una gran y muchos de los suplementos que daban una información tremenda de lo que se lee de lo que se le podía leer en ese momento incluso en los periódicos normales de los años 20 y 30 había una información de revistas recibidas de todo el mundo y había gente yo que sé pues por ejemplo en crisol pues estaban había críticos que hablaban de lo que estaba saliendo en alemania en inglaterra en francia estamos al tanto había una comunicación impresionante en el mundo de la cultura universal muy superior a la de ahora es decir que ahora es cada cultura son compartimentos estancos y es muy complicado pues puede ser que en el futuro dado los medios porque los medios están podamos comunicarnos globalmente mejor a través de la de internet y para la cultura que también la cultura selección porque obviamente seis millones de páginas y todas tienen el mismo nivel o las que tienen más niveles es por publicidad o por lo que sea pues ahí es muy complicado tiene que volverlo los solos el valor la jerarquía tiene que tiene que establecerse en internet que un señor tenga 700 mil seguidores tenemos que estar seguros de que es porque escribe bien no es porque es muy guapo o porque es muy simpático porque la página no sé quién es decir yo creo que todo eso tiene que haber orden pero bueno por ahora yo creo que va a seguir siendo importantísimo el libro físico no creo que vaya a desaparecer creo que es el libro físico y no el libro electrónico o el epap y creo eso sí que creo que tiene que haber una alianza entre entre de alguna forma las posibilidades de internet y la realidad del libro físico abelardo linares director de la editorial renacimiento muchas gracias por acompañarnos y gracias también a quienes nos seguís a través del canal web lab os recordamos que en el marco de la semana de la ciencia estarán disponibles en este canal otras entrevistas y encuentros virtuales que celebraremos entre los días 3 y 9 de noviembre de 2020 hasta la próxima y muchas gracias y y y y y y y y Gracias.